Buenos días hermanos, seguimos con la lectura de la instrucción de Dios en un año, estamos en la semana número 18 que hemos llamado guías para la vida y vamos a leer el día número 7, Éxodo 23, 26 hasta Éxodo 24, 18. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la servicio de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al ebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el éufrates porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses porque te será tropiezo. Dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor tú y Aarón, Nadar y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y os inclinareis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor y ellos no se acerquen ni subo al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Amén hermanos. Dios los bendiga.